Este auditorio es Espacio Ciudadano y hoy platicamos con integrantes de la Fundación Down, fundación creada hace seis años y que a lo largo de todo este tiempo, créanme, ha tenido avances muy importantes a favor de los niños con esta discapacidad del síndrome de Down. Sin embargo, doctor, a pesar de la apertura que hay en muchos sectores de la sociedad, aún digo y no es nada más con los niños con discapacidad, lo vemos con mujeres, lo vemos con otro tipo de personas, el tema de la discriminación sigue estando presente. ¿Cómo abordar este tema en los niños con síndrome de Down? Sí, dentro de este tema es muy importante hacer notar que un paciente con síndrome de Down, ahorita enfocándonos específicamente en ese punto, no requiere necesidades especiales en cuanto al trato de los demás. Es un ser humano con sentimientos, con personal, con temperamento, con educación, debe ser tratado como una persona íntegra, no tiene ninguna necesidad en cuanto al trato que sea diferente por parte de los demás. Y este trato no especializado en cuanto al ser humano va a permitir que potencialice sus habilidades para adquirir individualidad, para adquirir habilidades de integrarse a la sociedad. No tendríamos por qué limitarlo. Él tiene las posibilidades de hacer lo que él quiera, cuando quiera y obviamente con educación como el resto de los niños. ¿Qué es esto? Si se puede, esto es bueno, esto es malo, esto se debe hacer, los valores familiares, todo eso se le tiene que enseñar como al resto de los niños. No debería haber una diferencia en cuanto a habilidades entre un paciente con trisomía 21, síndrome de Down, y el resto de los niños. Por eso debería, poco a poco, el objetivo es que se vayan integrando a un medio social, a un medio escolar, y esto, integrarse a este tipo de núcleos fuera de la familia, hace que potencialicen y crezcan y se vayan desarrollando con mejores habilidades, ¿no? No debería existir esta discriminación. Por supuesto que no debería existir, pero sigue presente, sigue siendo uno de los factores que identifica precisamente a muchas familias. Gracias, Mario. De hecho, se habla de que algunos estudios han exhibido precisamente cómo estos chiquitines, niños con síndrome de Down, permanecen ocultos, por lo que ya han comentado ustedes, a veces vergüenza, a veces situaciones que no deberían de estar presentes en los padres. Sí, desafortunadamente, digo, y no podemos tapar el sol con un dedo, en nuestro estado de Oaxaca, dada la situación geográfica, dada la situación de costumbres, arraigos culturales que uno tiene desde nuestros ancestros, ¿no? En poblaciones que yo he tenido la fortuna por ahí de visitar, pues me encuentro uno que otro, persona, ya no niños, personas con síndrome de Down, pues totalmente en una situación un poquito difícil, complicada, ¿no? Claro que uno se acerca, pero ¿qué puedes hacer cuando te encuentras un joven de 20, 25, 30 años ahí totalmente marginado y con una calidad de vida muy violentado en su ser, ¿no? Entonces, sí, desgraciadamente los hay. Hoy, afortunadamente, créemelo, Juan, que lo hemos comentado en diferentes foros, que creo que hoy formamos parte de una nueva generación de papás, no les llamo especiales porque, la verdad, con niños con síndrome de Down, hoy la verdad que cada día el papá alza la mano y dice, aquí estamos, sociedad, y volteen a vernos, ¿no? Y eso para nosotros es muy bonito, ¿no? Pero sí, no podemos ocultar esta parte, pero ahí vamos, ahí vamos trabajando, uniéndonos de la mano, del brazo, para tratar de ir sumando, tratar de seguir apoyando y que esto sea cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Tengo un caso aquí, estamos, ¿qué? En el pleno centro, estamos en La Noria 403, en San José, en Yagul 403, en San José de La Noria. A tres cuadras está Candiani. Y ahí vive un joven con síndrome de Down, ¿qué te gusta? 35, 40 años, con una señora como de 80 años, ¿no? Imagínate esa combinación, híjole, una extrema pobreza, una situación que impacta mucho. Hemos invitado a la señora, pero pues ya esa edad es muy difícil, ¿no? La mamá con algunos patrones, el joven también con otros. Y ahí lo tenemos de vecinito, ¿no? Y ahí está, queda en pleno en la ciudad de Oaxaca de Juárez, ¿no? Entonces, casos como esos los hemos visto, tratamos de darle seguimiento, pero a veces, pues esto va de la mano con la parte económica también, ¿no? Entonces, en esta parte, pues tampoco nosotros podemos paternizar a todos o acoger a todos, ¿no? Porque no hay dinero que alcance, porque es difícil, ¿no? Ahorita estamos enfocados directamente a lo que es apoyo terapéutico y apoyo pedagógico. A ver, esto que comentas, Mario, me hace plantearte esta pregunta. ¿Estas discapacidades se reflejan más en la gente de escasos recursos económicos y por qué? Mira, más que se reflejen en estas personas con esta capacidad económica, creo que es más visible. Mira, te voy al ejemplo. Nace en Oaxaca un niño con sídromedad en una cuna de poder adquisitivo. Esa gente no se queda aquí en Oaxaca. Esa gente migra. Se va a la ciudad de Puebla, México, a Houston, a Estados Unidos y a tratar de buscar algo, ¿no? ¿A dónde está enfocado Fundación Corazón Down? A esa gente que tiene escasos recursos económicos. Mira, te comparto con mucha emoción. Hay gente que viaja ocho horas desde su pueblo para venir a dos, tres terapias a la semana aquí a la fundación. Es gente de Reforma, de Pineda, Reforma de no sé qué, y Autepet. Cuatro, cinco horas hacia adentro, en brecha, ¿no? Y dice que nada más sale una camioneta cada qué tiempo, ¿no? Entonces, de repente, gente de la Mixteca, gente de la Sierra, gente que viene porque no tienen algún lugar donde acudir para recibir rehabilitación para sus pequeños, ¿no? Entonces, siento yo que es más visible aquí en Oaxaca en la parte económica. Pero estoy seguro que también nacen, o la otra, perdón que yo te lo diga, decían por ahí que a nivel mundial, ¿por qué no hay tantos nacimientos en otros países? Porque, pues, deciden no traer a este mundo estos chiquitines, ¿no? En Oaxaca, afortunadamente, tenemos la raza muy fuerte aquí, no nos da miedo nada, tenemos que traerle Dios, Dios no castiga, Dios no te manda algo que no puedas aguantar. Y hoy, como te digo, con mucha alegría te lo digo, una bendición que Carlos esté en mi casa, una bendición, la alegría de toda mi familia, de Paola, de Mario, mi hijo el mayor, de Marle, mía. Y de ahí poder ayudar a más familia, qué bonita actividad, ¿no? Qué bonita, qué bonita función. Marle, ¿qué pasa con esos niños cuando ya superan esta etapa de las terapias físicas, entran a la capacitación escolar? Pero, ¿qué pasa cuando se convierten en jóvenes y despiertan a la sexualidad? ¿Qué pasa con eso, muchachitos? Es algo bien importante de saberlo, de estar actualizados, porque, pues, ellos en la sexualidad lo raro es que van igual que la gente regular. O sea, ellos tienen sus sentimientos igual, la menstruación en las niñas es a la misma edad. Entonces, ahí tenemos que estar muy alertas porque son niños que no hablan, son niños que no se defienden, son niños muy vulnerables. Entonces, nosotros lo que hacemos es educar al papá. O sea, no porque tienen discapacidad no van a sentir, pero sus sentimientos son diferentes. Leía yo por ahí en un libro de que ellos no se refleja el amor como lo reflejamos nosotros, ¿no? Ellos lo máximo es un abrazo, una caricia y hasta ahí llega. Pero nosotros, los seres regulares, queremos que como nos pasa a nosotros, les pase a ellos, no. Ellos, depende por su característica, es mucha sensibilidad, ella es mucho tacto en ellos. Pero sí llega a haber una alteración hormonal en ellos, en las niñas que están menstruando, les pasa lo mismo que a todas las mujercitas. Su estado de ánimo baja, les da mucho sueño, están irritables. En los niños, su estado hormonal son muy enojones, son muy extremistas en el carácter, súper enojones. Entonces, les pasa igualito, igualito, lo importante es estar alerta. ¿Por qué? Detectar que es hormonal únicamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya entra la familia y los violentan, ¿no? O sea, como está enojado, pues ahí va el cachetadón, ¿no? Y no es por ahí, sino nada más son sus hormonas alteradas. Pero sí les hago un llamado de veras a toda la población que no piensen que porque ellos son niños con síndrome de Down van a tener una relación de amor como nosotras, no. La de ellos es diferente. Han escrito muchos traumas en niños que el papá quiere que, como ya está en edad de una relación sexual, hasta los llevan con personas especiales, ¿no? Y el niño tiene muchos traumas porque él, el amor no lo ve de esa manera como lo vemos nosotros. Entonces, ver esa parte de que el papá que tenga un hijo con síndrome de Down, que tenga una hija con síndrome de Down y que esté en etapa de su sexualidad, los orienten, ¿no? Los eduquen, en donde sí es apropiado cambiarse una toalla higiénica. Así es. Cerrar su baño en su recámara, en donde es apropiado que el padrino, que el tío los toque, el hermano los toque, enseñarle al papá cómo educar al niño. Respetar al joven. Al joven. Respetar a la persona. Exactamente, porque pues son muy vulnerables en este caso, ¿eh? Yo creo que a veces de repente los papás estamos en la sala con la familia, con la visita, y ¿qué hacemos? Le quitamos el calzón al hijo, se lo ponemos y ya, ¿no? ¿Qué le enseñamos al niño? Que donde quiera le pueden quitar el pantalón, donde quiera. Entonces, hay que ir a la recámara, al baño, cerrar la puerta y quitar un mensaje para el niño. Ellos son muy inteligentes y lo captan. Enseñarle, mira, nada más aquí y yo te puedo cambiar. Esa parte ha salvado muchos accidentes de violaciones, ¿eh? Porque pues ellos son muy vulnerables. Nosotros los tenemos en la escuela y de veras que es un gran compromiso, una gran responsabilidad, porque pues están sin mamá, están sin papá, están solos en la escuela. Entonces, nosotros trabajamos puertas abiertas en todo, porque entre ellos mismos nada más vemos que se empiezan a aventar o se empiezan a abrazar, porque toda esa línea de educación sexual se les tiene que enseñar que ellos tienen que ser con las mujeres, no con los hombres, a las mujeres con los hombres, no con, y con una mujer nada más, y con un hombre nada más. Mucho trabajo. Porque ellos, ellos confunden muchas cosas en esa parte. Entonces, es algo que, que como papá tenemos la obligación, como, como cualquier profesionista que está de lado con un niño, con una persona con síndrome de Down, que los, los deben de educar desde casa. Se debe de educar, eh, eh, incluso hasta cuando van a los, a los consultorios, debe de estar el papá, debe de estar una persona con ellos acompañándolos a la hora de la revisión. Claro. Entonces, es una educación integral. Sí, este, justo platicamos en algún momento que, que esto, y eso no aplica solo para, volvemos, no, no aplica solo para los pacientes con síndrome de Down. Actualmente hay una corriente de, de, de consulta y valoración sensible. Y esto quiere decir que está el niño, alrededor de él hay varias situaciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hablamos de eso regresando del siguiente corte auditorio, esto es Espacio Ciudadano, vamos y regresamos.